Pese a que los resultados de la prueba de sistema de medición de la calidad de la educación SIMSE siempre han sido buenos en Magallanes, la idea es mejorarlos, afirmó el secretario subrogante de Educación. Revisarán reuniones con los directores y docentes de los diferentes establecimientos educacionales para buscar estrategias que permitan optimizar los resultados. Para hacer un análisis más profundo de los resultados que tenemos. Si bien, como dije, son resultados buenos, pero no son los óptimos y por lo tanto tenemos que buscar estrategias que nos permitan ir manteniendo o por lo menos una tasa de crecimiento en cuanto a que los resultados vayan siendo cada vez mejores y ojalá que los establecimientos vayan mejorando. Una vez que comience a aplicarse los estándares de la agencia de calidad, Magallanes ya estará en condiciones de someterse a cualquier examen que mida el aprendizaje de los alumnos. Magallanes ya estará en condiciones de cumplir el aprendizaje de los alumnos. Gracias. Gracias.